Muchas gracias. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros, hoy se lee ante este pleno la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman la denominación del capítulo séptimo, del título segundo y los artículos 33, 34, 35 y fracción cuarta del 51 de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Quintana Roo. Esta iniciativa es el fruto de trabajo conjunto y comprometido de diversos grupos de representantes de personas con discapacidad cuyo esfuerzo ha quedado plasmado ya en diversos ordenamientos municipales en el norte del Estado. De este tema también nuestro compañero el diputado Sanen no me dejará mentir porque fue parte de ello en su momento y cuyo contenido hemos buscado impulsar a lo largo y ancho de todo el Estado. Esta iniciativa surge con un propósito claro, fortalecer y garantizar el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad, reconociendo que la movilidad personal es un factor crucial para su plena inclusión en la vida social, laboral, educativa y cultural en nuestro Estado. En este sentido, la reforma propuesta actualiza y amplía el marco jurídico que regula tanto la movilidad personal como el transporte, adecuando las necesidades y circunstancias contemporáneas. La movilidad no es sólo una cuestión de transporte físico, es un derecho humano esencial que asegura el acceso igualitario a todos los servicios y oportunidades. Esta modificación tiene como objetivo mejorar la accesibilidad, seguridad y autonomía de las personas con discapacidad, estableciendo medidas específicas para la adecuación de los sistemas de transporte y la infraestructura pública. Hoy, que formo parte de este segmento de personas con alguna discapacidad motriz, tengo con mayor claridad y firmeza la intención de seguir impulsando y apoyando acciones legislativas que beneficien a las personas con discapacidad. Como algunos de ustedes saben, también soy hermano menor de una persona con síndrome de Down y conozco de primera mano a veces la crueldad con la que la sociedad puede tratar a un ser humano sólo por parecer diferente. Hoy no necesito recordarlo porque también lo vivo todos los días desde el 25 de julio de este año, en que dejé tener movilidad y sensibilidad en los miembros inferiores. No tenemos la suficiente infraestructura, no tenemos esquemas de educación vial y mucho menos tenemos una adecuada educación de respeto para las personas que se enfrentan a quienes tenemos alguna discapacidad motriz, visual, auditiva o intelectual. Para darnos un ejemplo sencillo, intentar ir al baño en una oficina pública o en una plaza comercial, en una gasolinera o en un restaurante puede representarnos muchas veces quizá las mismas dificultades que intentar escalar la megaescultura. Simplemente a veces es imposible. Ayer, por ejemplo, se celebró el Día Mundial del Bastón Blanco para las personas invidentes y no hubo manifestación alguna al respecto cuando sabemos que una persona ciega que sale a las calles en esta entidad puede perder la vida al caer en una alcantarilla sin tapa, como las hay en varios municipios. Podríamos seguir dando ejemplos de lo que en poco más de dos meses sin poder caminar experimentado y sin embargo hoy lo que buscamos es generar acciones legislativas para disminuir esta brecha de la que no hablamos lo suficiente aún. Es por ello fundamental destacar que esta reforma reconoce la movilidad como un derecho que debe ser garantizado por el Estado a través de políticas públicas que incluyan esta perspectiva. Con ello avanzamos a la creación de entornos accesibles y servicios de transporte inclusivos que no sólo respondan a la normatividad nacional e internacional sino que sobre todo dignifiquen la vida de miles de quintanarroenses. La iniciativa no sólo refleja un compromiso legislativo con la justicia social sino que también es un esfuerzo por impulsar una transformación estructural en el acceso a la movilidad promoviendo la equidad y la eliminación de barreras que lamentablemente aún limitan la participación plena de muchas personas. Invitamos pues a esta legislatura a reflexionar sobre la importancia de esta reforma, a sumarse a este esfuerzo histórico pues con ella no sólo reformamos una ley sino que reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos, con la inclusión y con la nueva construcción de un Quintana Roo más accesible y solidario. Estamos convencidos de que la aprobación de esta iniciativa, primero en comisiones y después en el pleno, significará un paso decisivo hacia la consolidación de un sistema que respete, proteja y promueva la autonomía de todos sin distinciones. Por ello hago un llamado a todos los integrantes de este honorable congreso para que con responsabilidad y sensibilidad acompañen esta iniciativa que sin duda va a contribuir al bienestar de nuestras comunidades. Muchas gracias.